Arturo López Rodezno fue un pintor y ceramista hondureño nacido en Copán en 1906. Se graduó de agronomía en La Habana, Cuba, y simultáneamente combinó sus estudios con el aprendizaje de dibujo en la Escuela Libre de Pintura y Escultura, siendo discípulo del pintor cubano Armando Menocal. Posteriormente, amplió sus estudios en la Academia Juliana de París, donde aprendió decoración mural. Arturo López Rodezno fue el primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Honduras. De un temperamento tan energético como entusiasta y proteico, tuvo una obsesiva preocupación por el progreso de las artes plásticas nacionales, aspirando a la creación de un arte auténticamente hondureño. En la consecución de este fin, ensayó técnicas y estilos nuevos en la cerámica, el dibujo, la pintura y el grabado. En su etapa pictórica honduriñista, Rodezno realizó el ejemplo más conocido de su cerámica, los 17 azulejos que representan a cada uno de los departamentos en los que entonces se dividía Honduras. En ellos representa, con predominio del elemento anecdótico, el folclore e historia de Honduras, y combina en los mismos con magistral armonía, los colores cálidos, ocres y rojos, con los colores fríos, verdes y azules, con gran predominio de estos últimos de acuerdo con la cromática del arte maya. De estos azulejos, se expuso una muestra en la Primera Bienal de Madrid, juzgados por la crítica como la aportación más importante en dicho certamen en el campo de la cerámica, junto a los trabajos del español Joseph Artigas.